hola amigos hoy estamos liados haciendo un compostador hemos cogido tres paredes uno el otro y el de aquí este era más grande más fuerte hemos quitado en este los pies digamos la base de los tacos como estos de aquí hemos aprovechado este que es de allá y lo hemos cortado y para unir y hemos hecho una estructura firme aquí se ha puesto también unas maderas aquí ponemos estos travesaños y aquí la idea es esto que se ha cubierto tenemos una fibra de vidrio que tenemos y luego arriba queremos poner unas plantas aromáticas aprovecharemos para hacer un pequeño jardín de plantas aromáticas porque no creo que vuela muy bien entonces será bueno tener un buen aroma cerca aquí abajo de una puerta para poder sacar el compost una vez esté hecho aquí ponemos un travesaño que está en altura para poder poner una visagra y esto irá así para poder bascular y abrir con un cálcamo aquí para poder mantenerla arriba para poder sacar todo el compost que vayamos haciendo y luego ponemos otra igual porque tenemos dos poticos estos aquí ponemos el otro potico así de esta manera porque es reciclada es una ventana que tenemos también para lo mismo para poder abrir desde aquí echaremos todos nuestros residuos las plantas del jardín que no queremos yo que ser los restos de verdura fruta que no se coman los animales las cascas de naranja todas esas cosas entonces seguimos echando aquí aquí se llenará por ahí se podrá vacía y luego pues bueno vamos a ir montando y lo iréis viendo a ver si os gusta la idea bueno pues aquí estamos con nuestro compostador esta parte que estamos haciendo ahora es la parte de la jardinera de hierbas aromáticas que que dijimos que íbamos a poner encima bueno luego os enseñaré cómo está la otra parte aquí hemos cogido un polen que estaba esta parte rota hemos aprovechado para utilizarla hemos contado lo que sobraba y vamos a poner estas maderas aquí aquí la polispal con agujeritos para que drene cuando reguemos y entonces más o menos quedará esa altura y aquí irán estas maderas aquí y aquí y luego otras aquí en los extremos para que no se nos venga la tierra no se nos vaya entonces aquí podemos plantar las llevas aromáticas esto va en la parte superior del compostador donde no va la la puerta bueno hemos puesto esto aquí para que veáis dónde va esto ya lo hemos cubierto con la fibra de vidrio aquí vale y aquí va la jardinera de llevas aromáticas aquí falta el polispán todavía las pintadas como veis nos hacen de coro a dejar de chillar así que dejas de chillar ya grita que te voy a gritar grita que te voy a gritar a gritar ah Está en la pava Está calgadita Ya se ha callado Este trozo va aquí Y este otro en el otro estreno Y aquí una vez puesto el polispan Echaremos la tierra Y plantaremos lo que queramos Tomillo, romero, menta A ver, estas partes así que me cabe la mano El compostador tiene que pasar el aire Pero vamos a poner una rejilla Una rejilla de trama pequeña Para que no se cuela ningún ratoncillo ni ningún animal ¿Vale? En principio pues eso El compostador está directamente al suelo En principio va a quedar así No vamos a poner nada por el bote Si algún animal escarbara o hiciese algún agujero por la tierra O algo, pues ya pondríamos hormigón o algo Pero en principio lo vamos a dejar así Ahora montaremos lo de las plantas aromáticas Y luego ya iremos poniendo La rejilla Os voy a enseñar también El potón este Aquí tengo ya unas bisagras Voy a poner estas dos aquí Aquí está un poco vencido porque esto es viejo Ya sabéis que es reciclado Pero bueno, aquí ponemos estas dos Para poder cerrar y echar las cosas Y luego estas dos irán aquí abajo Aquí nos falta todavía arreglar ¿Vale? Hay que poner otra bosaña y tal Pero estas irán aquí, una a cada lado Y levantaremos de esta manera Y luego engancharemos con un cancamodo Lo dejaremos para que se enganche aquí arriba De algún modo para que no estorben Porque por aquí iremos sacando todo el compost que se vaya haciendo Y bueno, vamos a ir montando las cosas Mi marido me ha hecho un cable en este proyecto Y bueno, a medida que avancemos iremos enseñando fotos Y lo iréis viendo Veréis que os gusta Ahora voy a agujerear para poner un asa La de aquí y en la de abajo Ya he hecho un agujero Y ahora voy a hacer el siguiente Ya lo he medido Roca de madera, como ya sabéis De madera Ahora quiero explicar como La madera es muy gruesa Que el tonillo no llega ¿Vale? Lo que voy a hacer Va a ser cambiar la broca Para tenerla más gorda Y profundizar un poco aquí Con el fin de que el tonillo entre la cabeza Pues un tanto así Para que me llegue bien para enroscarlo Vamos a cambiar la broca Para saber el diámetro Pues bueno, a ojo de buen cubero Medimos Pues yo creo que esta Para saber Interpreto ¡No! 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 A ver, solo como un centímetro o así, ya está bien, yo creo que ya me pasa el tornillo. He tenido una tuerca por si era demasiado largo, pero no venía corto, así que las tuercas no las vamos a utilizar. Bueno, metamos a tope y ha quedado bien firme, aquí queda ras, como tiene que ser, y aquí dentro ha quedado hundido para que llegara al otro lado bien, como podéis ver. Bueno, pues ahora vamos a poner aquí estas bisagras, aquí no van a hacer mucha fuerza, ya son bastante fuertes, pero tengo estas pequeñas y estas más grandes. Las tenía por casa, no he ido a comprar nada, ya sabéis que yo reciclo, estas son de otro sitio, están hasta pintadas. Entonces, he estipulado, pues, que creo que la mejor está aquí y las grandes las pondré abajo, así que por ahora vamos a poner estas. Esto está torcido, porque ya es todo viejo, entonces está, pues eso, está torcido. Yo ahora lo pondré y como esto está en tempera y de tal, temprano, ya se irá sentando, ¿vale? Aquí he puesto el asa, aquí ya podemos abrir, y ahora voy a poner las bisagras. Las voy a poner a ojo, no voy ni a medir, solamente centradas, ¿vale? Un poco centralas, así. Entonces, la línea de la bisagra tiene que quedar, pues, en la misma línea de la madera. Voy a marcar, si veo, a ver, porque no veo mucho de esto ahí, que marque. Entonces, cogemos un berliki, o una barrina, no sé exactamente cómo se dice, porque la mitad de las cosas, al final las acabo diciendo en catalán, sin saberlo. Barrina creo que esté en catalán, pero en castellano es berliki, pero bueno. Cogemos este chisme y hacemos un poco de agujero, solo un poco. Intentando hacer derecho, porque luego ya irán los tornillos. Y ya, habéndoles un poco de camino, pues ellos solo se clavan cuando los apretemos. Vamos, ¿ves? Así, un poco de camino. Y ahora ya teníamos tornillos por aquí. Entonces, pues vamos a ver por qué está la estrella. Miramos la cabeza del destornillador, que nos vaya mejor. ¿Ves? Está encajado perfectamente. Las herramientas, cuanto más se adapten a lo que queremos, mejor. Porque si hacemos las cosas con cualquier cosa, diciendo, ah, este ya está bien, acaba saliendo peor. Para que sea lo más preciso posible, y que nos vaya mejor, porque si cogemos otra más pequeña, pues nos bailaría. No sé si me explico. Entonces, así, pues va bien, porque es su tamaño exacto. ¿Vale? Ponemos así un poquito. Vamos a ir apuntando a los otros. He puesto de un extremo a otro, porque así, si se me ha torcido un poco o cualquier cosa, se va centrando al estilo, al estilo del lado contrario. ¿Vale? He visto muchas veces bisagras que le faltan tornillos, y yo creo que si tiene tres agujeros es para poner tres tornillos, al lado y lado. Y es mejor, te va en manos sucias, esto está pringando. Es mejor poner todos los tornillos. Aunque digo, en muchas ocasiones he visto bisagras que, bueno, le ponen dos tornillos y ya está. Si tiene tres agujeros es para poner tres tornillos. Y esto está sucio, porque lo teníamos en el sótano, y a años A había un motor, y a veces se había estropeado el tubo de escape, y en fin, el humo había salido, y está todo negro. Pero bueno, cuanto caigan dos lluvias, se le va. Tampoco vamos a comer aquí encima, así que ya está bien. Es para bloqueos. No es necesario que esté un poquito. Lo mismo en el centro de la marca, pues vamos a clavar. El berbiquí, que suele clavar, pues hasta aquí, donde está la rosca. Solo para iniciar la rosca del tornillo. Que yo he visto también a la gente trabajando, que le mete un martillazo, y bueno, no es muy aconsejable. Si el tornillo tiene rosca, es para enroscarlo, no meterlo a martillazos. Si no, luego se nos queda más floja. Entonces es mejor, creo yo, empezar bien desde el principio. A ver si se callan un poquito. Aquí en la hosta del gallinero, por eso tenemos este concierto. Y ahora, pues, podemos abrir, echar las sobras del gallinero, de las cáscaras de magaja, y las sobras de casa, cáscaras de plátano, yo que sé, de melón, lo que sea, que no se comen los animales y no podemos hacer nada. Para aprovecharlo, pues lo vamos a echar aquí en el compostador. Y haremos, pues, compostaje. Esto, ya os digo, no queda perfecto porque es todo viejo, es todo reciclado, está torcido, pero yo sé que en cuanto caigan dos lluvias, esto ya se va dando a la nueva forma. Y no pasa nada, total, por aquí es muy pequeño, no va a entrar nada. Y nada, podemos abrir y cerrar perfectamente. Ahora vamos a empezar a poner quizás la malla. Aquí está nuestro perrillo durmiendo, uno de ellos, tenemos dos perrillos, y siempre que estamos trabajando, pues, están aquí al lado, o buscando caricias o durmiendo al lado. ¿Eh? Son muy buenos. Bueno, aquí hemos apuntado un poco la bisagra para que mi marido pudiese grabar mientras lo hago, porque alguien tiene que aguantar. Entonces, ahora aquí, pues, lo mismo que arriba y lo mismo que he hecho ahí. Hemos marcado con la bisagra puesta, ahora hago los agujeros un poco, y luego pondré ya la bisagra con los tornillos. Tanto las bisagras como las asas, ya sabéis que son, pues, de cosas que tenía por ahí, que igual doy para reciclar. Los poticones también, los palets también son recogidos. Así que, así todo es reaprovechado. Aquí me los apuntamos un poquito. Y luego, bueno, vamos a empezar a apretar. Normalmente las piezas que tienen varios tornillos, en mecánica y en todo, no se aprieta uno a tope y luego los otros. Se van apretando simultáneamente. Ahora, de importancia porque baila, ¿no? Pero no los aprieto a tope, porque si no se nos puede torcer. Es mejor ir apretando todos simultáneamente. Bueno, aquí he puesto este gancho, porque la idea es, cuando abramos, ¡pam! Entonces, tengo la otra parte, que no la había puesta, hasta ver bien dónde llegaba. Entonces veo que aquí cae, pues cae aquí. Aquí vamos a hacer un agujero. La barrina otra vez, a ver, Ricky. Y lo vamos a poner. Esto nuevamente con la mano no se haría, pero bueno, tengo unos alicates por ahí. Y mejor que los alicates para no hacernos daño. Y apuntarlo, pues siempre es mejor con la mano, si se puede. Porque así nos sale más derecho. Una herramienta es más fácil que se tuerza al principio. Pues ahora lo apretamos bien fuerte. Ahora sí, a ver, sí. A ver, me queda de lado. Eso no me lo puedo cuidar para que quede. A ver, aquí. Ahora sí. Y ahora ya, pues cuando estemos trabajando, pues podemos enganchar la poeta y no se nos viene. Luego, hemos visto que toca aquí abajo. En esos tacos, no sé por qué motivo, pero toca. ¿Veis? Entonces, si lo dejamos así, hace fuerza la madera, ¿veis? Entonces se acabaría venciendo. Bueno, así que retocaremos un poco esos tacos para que no toquen. Bueno, hemos cortado aquí una franja de tela de esta malla metálica fina. No lo pongo entero. Uno, porque fui a la ferretería y no tenía bastante material. Quería cuatro metros y tenían tres y poco. Así que digo, bueno, pues cortaré así la franja que me salden. Me sirve para otro sitio. Bueno, pues nada, apurar, porque no había más. Así que hemos cortado así. Y ahora lo voy a agrapar. Este trozo es el que nos ha sobrado de hacer esto de aquí. Bueno, esto lo quería presentar. Y luego pues pongo el otro trozo, pero no pasa nada. Ya os he explicado que cuando fui a comprar no tenía suficiente material. Así que me las tengo que ingeniar para que me llegue para todo. Pero bueno, ya sabéis que me espabilo y lo consigo. Así que creo que a estas alturas ya se han dado cuenta de cómo funciona. ¿No? Pues vamos poniendo grapas aquí cada poco, donde nos parezca. Para que quede bien fuerte. Y ya está. Cuando llevas un rato ya no sabes dónde hay grapas y dónde no, porque no las ves. Así que estoy aquí un poco a ver dónde faltan para poner. Pero ya me duelen las manos. Lleva muy dura esta grapadora. Bueno, por ahora hemos puesto toda la tela metálica. Aquí falta enganchar cuando ponga mi marido lo de las plantas aromáticas, que lo quiere poner él. Pues porque falta aquí va a poner un trozo de polispal. Para que aísle no caiga el agua aquí. Bueno, no sé, historias de él lo que iba a hacer así. Estará bien. Y cuando esté fijo, pues entonces ya lo graparemos aquí. Y por ahora, pues bueno, ya tenemos todo bien asegurado, que no nos puede entrar ningún retocito. Ya os expliqué que por aquí abajo, pues la zona del suelo lo vamos a dejar en principio así. Si viésemos que viene algún animal de noche y escarba para poder entrar por debajo, pues igual lo que hacemos es meter, escarbar y hacer con un poco de hormigón para que no puedan acceder. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así y ver qué pasa. Y ya está, vamos a recoger y a comer, que otra vez hay hambre. Siempre estamos igual, acabamos a dar tantas con un hambre que no veas. Así que bueno, vamos a comer, que con la pancha vacía no se puede trabajar. Bueno, aquí podéis ver el suelo de polispal que ha puesto mi marido, con sus agujeritos para que drene. Todo muy bien sellado para que no se nos vaya la tierra. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestro compostador acabado. Aquí mi marido ha puesto para plantar el tomillo, el romero, las plantas aromáticas, lo que queramos. Ahora mismo ha preparado la tierra, el estiércol y ya lo pondremos. Ya está todo bien tapado, como ya dijimos. Aquí tenemos la puerta de acceso para poder echar las cosas. Y esta de abajo, si recordáis, teníamos el problema que no ajustaba bien. ¿Vale? Aquí he recortado estas pequeñas placas de madera que nos darán el grosso suficiente para que la puerta ajuste bien. Pensábamos quitar por aquí, pero al final he optado por poner un grosso, porque el problema erradicaba aquí. Como había menos grosso aquí que lo que es el poticón, pues claro, a veces nos tocaba. Ahora ya, pues como veis, está perfecto. He puesto estas pequeñas pletinas de madera. Y aquí, pues nada, ya podemos cerrar. Bueno, ya os acordáis, este gancho lo pusimos para enganchar aquí y mantenerlo abierto. Porque cuando tengamos que vaciar, aquí arreglaremos y sacaremos desde abajo del bancal, aquí, todo el compost. ¿Vale? Mientras tanto, pues cerrado, clavamos esto mismo aquí y así no se abre. Y ahora, pues nada, vamos a empezar a gozarlo. Aquí tengo estas hojas de alcachofa que se pasaron y ya no valían para las cabras. Pues las tiramos aquí. Ya podemos empezar a echar todo lo que no nos vale, de verduras y tal. Y aquí, pues se irá pudriendo, se irá descompostando. Esto ya sabéis que está un poco tosido, se irá dando a medida que está aquí. Pero bueno, yo pienso que nos ha quedado muy bien y es una buena idea para aprovechar los desperdicios que no hacíamos nada con ellos. Y así lo utilizaremos ya bueno para las otras plantas. Espero que os haya gustado la idea. La podéis llevar a cabo si tenéis el espacio y la ocasión y os conviene hacerlo. Y ya está, ya pues otra cosita más. Hasta luego. Bueno, pues aquí veis, ya hemos plantado romero, tomillo, menta. Ahora la acabamos de plantar, estoy regando. Luego, ahora es al mediodía, luego a la tarde regaremos de nuevo. Y nada, en cuanto cojan bien las plantas y eso, pues yo creo que va a quedar genial. Un compostador con buen aroma, eso no se ve en todo el sitio. Pues nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado y... Pues nada, a ver si os animáis a hacer eso.